Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde yo estaré. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde yo estaré. Y aquí la recibirás, retrato se encontrarás, pero a mi persona nunca la haré. Y aquí la recibirás, retrato se encontrarás, pero a mi persona nunca la haré. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde yo estaré. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde yo estaré. Y aquí la recibirás, retrato se encontrarás, pero a mi persona nunca la haré. El anillo que me diste fue de vidrio y se quebró, el anillo que me diste fue de vidrio y se quebró. El amor que me tuviste fue poquito y no duró. El amor que me tuviste fue poquito y no duró. Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta. Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta. El negrito que me quiera, déjeme su puerta abierta. El negrito que me quiera, déjeme su puerta abierta. Papier y a caballo viene el carnaval. A pie y a caballo viene el carnaval. Ay, yo me he de ir a mi valle grande, he de irme a alegrar. Ay, yo me he de ir a mi valle grande, he de irme a alegrar. Con las comparsas en ambrosías, por las cañadas he de disfrutar. Esa es mi tierra, mi valle grande, tierra querida de alegría sin igual. La piña madura no hay quien la recoja, la piña madura. No hay quien la recoja, el guara fue espeso. Se hace la malea, el guara fue espeso. Y esto se acabó, jeje. Fuertes los aplausos, que suenen los tambores. Colegio María Bacadí, es colegio en competencia.